Música Bienvenidos a mi canal una vez más A Irma Jiménez 1 Hoy les vengo a presentar un maquillaje Super sencillito Como siempre he hecho mis maquillajes sencillos No se porque, bueno Hoy les quiero presentar este maquillaje Con esta paletita de Cuarteto De Z Color Instituto O instituto O institución Bueno Esta paletita que una ocasión En el video pasado les había dicho Que venía en una caja De que compré En el Sam's, perdón Y esta paleta Se los voy a hacer, voy a hacer un maquillaje Con este cuarteto Que está super bonito Los colores Es una rosita clarito Bien Rosa Este color Más bonito Los colores están super padres Porque no trae una combinación exacta Pero Pero este Pero la verdad Me gustan Porque pigmentan Muy bien Y duran bastante Pero bueno Vamos a empezar con el maquillaje Ya que no les Rasque mucho A estos Pero bueno Vamos a empezar Agarrando El rosita clarito Esa va a ser Nuestro Sello de primer Porque ya tengo primer En nuestros ojos Vean Creo que Nos Y lo voy a alzar Un poquito Más A nuestras A nuestras Cejas Para que Se vean Super Bien Ahora Del otro lado Listo Ahora Vamos a agarrar El rosita Si ustedes no tienen Esta paletita No importa Pueden agarrar Los colores Sean Casi iguales A este No hay problema Digo casi iguales Porque hay veces Que hay colores Que son iguales Y la verdad No Bueno Como estaba diciendo Vamos a agarrar El rosita Perdón Si escucharon Los ruidos Pero estoy grabando En la mañana Porque estoy Acomodando aquí Mi espacio Para grabar Y Se me ocurrió Grabar Que tal Se veía Pero Como saben Los ruidos De la mañana Puse el rosita Aquí Para que sea Nuestra Nuestro volumen Que se va a ver Muy bien Porque como les dije Va a ser un maquillaje Super sencillito No lo quiero Tan cargado Y más que nada Lo quiero Para el día Perdón Perdón chicas Si pauso Y pauso Y paso Pero Ya saben La rutina De la mañana Por eso no me gusta Grabar muy mucho En la mañana Pero bueno Este Vamos a agarrar Este color Color Como Como color Rojito Vinito Y lo vamos a poner En la orillita De nuestro Ojo O sea En esta parte De aquí Para darle Un poquito De volumen Que no Lo quiero Bastante Cargado Como les dije Es un maquillaje Super sencillo Y me gustan Porque no O sea Pimentan Si les pones mucho Pimentan Bastante Pero si los quieres Así como un maquillaje Super sencillito Y leve Agarran Perfecto Estas sombras He buscado Estas sombras Otra vez Pero la verdad No las encuentro No se Si ya dejaron De venderlas Pero esta Super padre Vean O sea No las estoy Metiendo Muy Muy cargado Para que se vea Super natural Nuestro Ojito Y le vamos A dar Otro poquito De Difuminación Voy a tener Que ir otra vez A la escuela Para Poder Hablar Perfectamente Bien Nada más Le estoy dando Como tres pasadas Para que se Difuminen Super Super bien Bueno Vamos a agarrar Otra brocha Que ya que tenía Unas brochas Pero no se Acá estamos Voy a agarrar Una brocha Plana Y voy a agarrar El último color Que es Un rojito Que es este Aquí Y lo vamos A poner En nuestro Parfado Móvil Y luego me regañan Porque me siento Porque me siento Muy joroba No me acomodo Muy Estar Mucho tiempo Derechita Pero bueno Lo voy a intentar Chicas Lo voy a intentar Por ustedes No me Que no me No me se ve muy bien o sea la verdad si si este conviene tener estas porque si quieres como les dije si quieres un maquillaje super sencillito con este papá 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 y lo vamos a difundir poquito chicas poquito como sabe que se vea super bien listo chicas ahora vamos a delinear nuestro ojo super delgadito un delineado super delgadito para que se vea un maquillaje super natural un maquillaje super natural Siempre me regañen cuando Me preguntan que plumón estoy usando Estoy usando el plumón de Lisu Este plumón estoy usando Y este Y me gusta Me gusta, está súper bien Puedes usar el plumón, gel Como tú te acomodes Delineártelo Este es perfecto para que te lo alinees Porque va a ser una línea Súper delgadita, chequen Chicas, perdónenme Si se ve mal la calidad Pero se nubla Sale el sol Se nubla, sale el sol La verdad Este clima está súper Súper loco Vamos con el otro Válgame Dios Bueno chicas Yo ya me puse Mis pestañas postizas Chequen Cómo se ve el look Súper natural Como saben Y siempre les he dicho Estas Me encantan Están súper bien Vean la diferencia Y si cierro los ojos No se ve Que tenga pestañas postizas Ahora claro Verdad Que Muchas que me conocen Saben que Uso pestañas postizas Pero bueno Voy a usar Este color El vinito Y lo voy a poner En la parte Inferior Pegadito A nuestras pestañas Inferiores O sea Las de abajo Muy pegadito Yo voy a usar Este Este Pincel O brocha Como quieran llamar De Que es para los labios Pero este me da Me gusta Porque Difumina muy bien En la parte Inferior Y le hace pegadito A los A los ojos A las Ahora si que A las Pestañas Y se va a ver Súper Padre Vean A mi me encanta Como Como se ve Miren El look No me gusta Porque Aquí Te lo hace Súper pegadito Y en la orillita Vamos a poner Tantito Blanco Este Rosita Clarito Aquí Y listo Y listo El look Terminado Casi Terminado ¿Verdad? Perdón Porque Aquí está Don Don Titi Que Le lastima La luz Y se Quiere Y se quiere dormir Entonces Lo ando Arrullando Así Porque Ya no toma Chichi Entonces O pecho Más bien Entonces Hay veces Quiere que esté Arrullándolo Aquí Pero bueno Esta es otra Historia Después Les voy a platicar Sobre la historia De la maternidad Muy buena Muy buena Pero bueno Vamos a usar El bilet De Shalala Este es el Número 53 Mía Vean Que Como que Ahora no Un poco Muy bien ¿Qué le pasa? Es un rostrita Súper padre Vean El labial Muy Muy bonito Espérate Vean Como se ve Jondita Entra con su Con su vaso De leche Y Juega con él Aquí Dice que Me está Estorbando Chicas Vean Como se ve El color Este es de Bioplet Y es Shalala Aquí está Shalala 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 Este es una Marca Súper económica Aquí en México Te digo Súper económica Porque cuestan Bueno En el centro Cuestan 10 6 No pasa De los 10 pesos Y la verdad La pigmentación Está súper bonita Eso se los recomiendo Bastante Estos labiales Si tienes Oportunidad De ir al centro Bueno Las que viven Aquí en el En el Aquí en el México Estado de México Distrito Federal Que antes Con lo que hoy Estudia de México Pero bueno Esta es otra historia Bueno Este es el look Terminado Mira Aquí está Don Titi Exacto Diles Hola Bueno Este es el look Terminado Espero que les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Y no se olviden De suscribirse En Instagram Facebook Snapchat Y Ya tenemos Twitter Como la vez pasada Les habíamos dicho Tenemos Twitter Ya ¿Verdad? Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Y les mandamos Muchos besotes Y les decimos Bye Bye Y les adiós Ahí está Y les adiós Y les adiós